No hay nada que hacer que tu esposa se sacó el premio mayor de la lotería contigo Uy, este será un gran día para algunos Y un día de pesadilla para otros Chicas, ¿les parece si salimos a dar una vuelta? Mi amor, ¿qué te pasa? Por su culpa, mi papá se fue No te mierdas, al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América